hola bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión vamos a hablar de convertidores y empecemos por los estándar muchas plumas chinas como ésta traen un convertidor estándar pero hay que tener en cuenta algo las yin hao de menos las últimas que he tenido traen este cartucho que es como copia de un lami que es de entrada estándar pero hay un problema con ese cartucho y es el siguiente este también tiene un estándar pero si se dan cuenta no se nota tanto pero este es más ancho que este entonces si le quieren poner este convertidor de una yin hao a otra pluma no va a cerrar también y va a tener un poquito de fugas de tintas así que tengan cuidado cuando vayan a ponerle un yin hao a otra pluma que utilicen un cartucho estándar dentro de los estándar tenemos otro común y es si usas una cabeco si se encuentra la cabeco no le cabe este porque es muy grande en primera y no cerraría la pluma entonces hay que usar el mini este es de cabeco no se le ve la marca pero si es el original y funciona como una jeringuita y es de entrada estándar de hecho aquí se ve mejor que es más grande esta entrada pero por poquito sólo tenga cuidado si van a usar ese y tenemos otro más estándar que tiene otro tipo de funcionamiento y es este que trae un agitador y funciona igual como jeringa jalas de aquí y jala la tinta hay bastantes tipos de cartuchos bueno de convertidores de cartuchos que funcionan de distinta manera pero en general son o de pistón que lo giras que de hecho así funciona una pluma de pistón funciona la misma manera lo activas de aquí y es como si trajera este adentro solamente que todo el barril es esta sección por eso tienen muchísimo más capacidad pero funcionan muy similar a esto las plumas de pistón por eso puse esta de ejemplo este es un funcionamiento el funcionamiento que es como una jeringa que es raro encontrar plumas así pero si existen y otras que funcionan de manera aerométrica que aprietas como una bolsita y se llenan entonces tenemos los estándar entre los estándar también hay cartuchos por supuesto estos son los cartuchos cartucho estándar un cartucho grande estándar y vamos por los propietarios que hay muchísimos aquí tengo una pluma shiffer no tengo el convertidor que es porque no lo quiero comprar la verdad es que se me hace caro pero aquí tenemos un cartucho de shiffer y si se dan cuenta la entrada es distinta aquí está la entrada es como un puntito nada más y yo creo que hablemos de la mí de la me tengo una queja y es que ok te obligan a comprar un convertidor de cartuchos y hay dos que son muy similares se parecen muchísimo los dos convertidores cuando ya les dije se parece mucho el de jim jao de hecho jim jao le copió él el diseño pero aquí hay un problema la verdad es que la calidad de entre éste y éste no dista mucho éste lo regalan este te lo venden más o menos como en cinco dólares y el problema es que en primera si tienes una pluma estilo safari que tenga estas entradas te va a funcionar este pero si tienes otra pluma como un estudio tienes que comprar otro y está igual que éste no es muy bueno la verdad es que no no se siente muy bien se siente que en algún momento si le jalas mucho se te puede desarmar y a veces la tinta se te puede ir acá atrás ese es uno de los problemas que tienen de hecho este ahorita estaba un poquito sucio pues tengo los dedos así y esa es la queja que tengo con la mí si te están cobrando por algo que tienen algo de calidad lástima como digo si te están obligando a comprar un convertidor bueno no te están obligando si estás comprando un convertidor de una marca que de menos sea uno bueno y no uno que te cueste lo mismo que 10 de estos porque porque 10 de estos me costaron cuatro dólares uno solo de estos me costó cinco es la queja que tengo con la mí pero bueno vamos a ver otros que son los asiáticos estos dos son pilot y aquí tenemos funcionamientos distintos tenemos este pilot con agitador que vienen la mayoría de las plumas en las comunes que traen convertidor muchas contra en convertidor pero éste trae su agitador y funciona con un pistón normal que lo tenemos el de lujo premium que es el con 70 que me gusta mucho creo que es el mejor convertidor tiene muchísima capacidad si se dan cuenta tiene como una agujita aquí que también funciona de agitador y es para que no entren tantas burbujas cómo funciona este lo metes en tu pluma y vas apretando este botón y va jalando aire este me gusta muchísimo le cabe mucho y funciona excelente la verdad es que este es mi favorito y ahí va la queja hacia el ámbito si te van a con si te van a pedir que compres un convertidor que sea uno bastante bueno este también se nota muy bien hecho y aquí tenemos otro asiático este es de una sailor este la verdad es que también se siente medio mal sobre todo este sistema el tornillito se siente que no está muy bien hecho pero el plástico se siente bien hecho así que ponte las pilas sailor sé que hay otros que también son mejorcitos pero este es el que te venden comúnmente y dentro de los asiáticos tenemos otra entrada porque si bien las entradas se parecen mucho no son de la misma medida y no puedes intercambiar entre ellos este es de una platinum y el convertidor de platinum se parece mucho al de sailor todos son de boca ancha pero no tienen lo mismo de ancho las bocas así que no son intercambiables entre ellos y pues eso es todo en su mayoría las plumas utilizan convertidores estándar aquí tengo dos que utilizan estándar tres cuatro que utilizan convertidor estándar y hay unos que son propietarios como esta esta y esta que no utiliza convertidor así que depende de la pluma que tengan es el convertidor que van a necesitar y si van a comprar un convertidor universal o estándar fíjense que sea uno de calidad y que le quede porque como ya dije muchas veces el de jim hau no le queda a todas las plumas y dentro de los estándar cuál se me hace el mejor convertidor yo creo que el de montegrappa o el de visconti y eso es todo gracias